Estamos en la Plaza Pedro Cerolo, orgullosos de nuestra trayectoria como Ejecutiva Federal, orgullosos de lo que hemos hecho en todos estos años, pero entendemos que tenemos que seguir avanzando. Nadie mejor que el PSOE ha podido combinar lo que es el activismo y la política, y por eso estamos en su plaza, en la plaza de nuestro inmortal Pedro Cerolo, que ha sabido conjugar justamente eso y hacer posible una realidad, una realidad que fue legal para permitir muchas leyes que han mejorado la calidad de vida de las personas LGTBI, pero tenemos que avanzar hacia una igualdad real, y por eso no estamos conformes como está la sociedad y queremos avanzar mucho más. Hay leyes que hay que seguir tratándolas y aprobándolas en los parlamentos. También no estamos contentos que por fin el Partido Popular se haya sumado y haya confirmado la presencia para esta tarde, para la manifestación del orgullo, por fin, después de muchos años como partido, se han sumado a esta reivindicación. Pero queremos que nunca más pongan frenos, pongan frenos a los derechos civiles, que nunca más frenen los avances de la sociedad igualitaria, de la sociedad diversa que vamos a construir y que estamos construyendo entre todos.